hola amigos de youtube esta es la parte 3 de la lista de reproducción titulada la magia de la unión vamos a comenzar estudiando los musgos en la lista de reproducción titulada la magia de la vida y de huaco vimos que en el período ordovísico la alguna de las algas conquistaron tierra firme y evolucionaron a musgos ahora cual uno vamos a ver algunas de las diferencias aparte de que una son más acuática y otra más terrestre vamos a ver algunas diferencias entre las algas y los musgos bastante interesante en el vídeo anterior vimos que el esporofito es decir la planta que tenía genéticamente dos vidas se llamaba esporofito porque era una fito una planta que generaba espora la espora germinaba y crecía en el ligamento fito ahora en el caso de los musgos algo curioso e interesante es que el esporofito es decir la planta con genéticamente dos vidas es muy pequeñito no es visible a simple vista y lo que es nosotros normalmente vemos son los gametofitos entonces este gametofito es realmente lo que se ve y esto existe pero es muy pequeñito este gametofito va a generar los gametos y de forma similar a las algas bien luego esto no lo voy a explicar porque es bueno lo mismo para el caso para el gametofito femenino se juntan los dos gametos y forman el huevo cigoto bueno esto lo voy a pasar rápido ustedes pueden hacer pausa y pueden leer los detalles pero básicamente el huevo cigoto se vuelve a través del ciclo y este digamos sería el ciclo del musgo lo que me interesa recalcar acá es que en el próximo período el que le sigue al ordo físico que en el silúrico aparecen los helechos en el caso de los helechos a diferencia del del musgo en el que el esporofito es chiquito y el gametofito es grande aquí al revés el esporofito es grande si ustedes ven por ejemplo el helecho piedra es donde más claro se ven unos puntitos detrás de las hojas bien dentro de estas pelotitas residen no semillas porque en este periodo silúrico todavía no se inventa la semilla no aparece la semilla dentro de esta pelotita están las esporas bien en la espora luego van a caer a la tierra y el gametofito germina acuérdense que las esporas germinan en un generan un gametofito el gametofito germina en tierra y los gametos se generan en tierra todo en la tierra pero como se junta un gameto masculino con los femeninos como las algas y los musgos los gametos masculinos tienen una colita un flagelo para nadar hacia el gameto femenino tal cual ocurría pero para nadar es necesario que la tierra esté muy húmeda como vimos en otros vídeos en el periodo devónico los continentes siguen emergiendo la tierra más seca y ya no es posible nada entonces la solución es aprovechar el viento aparecen los pinos entre otras de gimnos termas los conos pequeños son los órganos reproductores masculino como vimos los grandes son los femeninos ahora el la información genética va a viajar de la parte masculina y algunos con suerte van a caer en la parte femenina de otra planta en otros casos van a salir de la parte masculina y no van a tener suerte esto se va a perder y lo importante es que en los helechos lo que nadaba de una planta a la otra era el gameto masculino que tenía una colita ahora la pregunta es que es lo que vuela es un gameto masculino bueno la respuesta habíamos visto que era no lo que ahora vuela no es un gameto masculino sino un grano de polen que tiene estas pequeñas alitas para volar mejor esto lo vamos a pasar rápido porque lo vimos en detalle en en vídeos anteriores lo importante es que debido a que el clima es más seco puede pasar mucho tiempo hasta que el embrión reciba agua y nutrientes necesarios para crecer entonces esta clase de plantas e inventan o desarrollan la semilla que tiene como como ventaja proveer al embrión de alimento y recubrirlo bien puesto que el polen viaja desde el cono masculino de una planta hasta el femenino de otra las semillas quedan dentro de los conoce de los conoce meninos luego el conoce abre las semillas caen a tierra tienden a alejarse cuando se caen y finalmente esperan a que se den las condiciones para germinar es decir esperan que llueva o que les llegue agua pero lo relevante que no habíamos comentado antes es que este polen no es otra cosa que el gametofito que como recordamos tiene genéticamente una sola vida mientras que la semilla puesto que es la unión del gametofito masculino con el gametofito femenino forman entre los dos el huevo cigoto que luego que luego genera la semilla entonces el gametofito genéticamente tiene una vida mientras que la semilla tiene genéticamente dos vidas esta semilla con genéticamente dos vidas y la que va a generar otra vez otro pino y vuelve a repetirse el ciclo del del pino y en general de la gimnosperma lo importante es que estas plantas se llamaban gimnosperma porque tenían semillas desnudas o sea sin fruto vamos a tener que esperar hasta el período cretácico cuando aparecen las plantas con flores y estas plantas con flores van a tener la característica de generar de generar no semillas desnudas sin frutos sino semillas recubiertas vestidas con un fruto que el fruto que nosotros normalmente comemos ahora los polinizadores una pregunta relevante es qué diferencia esencial existe en el transporte del polen de estos polinizadores sea insectos sean pájaros o sean mamíferos como un murciélago y el transporte de la semilla que como recuerdan comían los animales y defecaban las semillas en otro lugar conquistando continentes bueno la diferencia esencial es que los polinizadores lo que transportan no es otra cosa que el polen que como vimos genéticamente era una sola vida mientras que los animales comen los frutos y transportan las semillas que tienen no una sino dos vidas es la diferencia esencial bien para terminar y las abejas tienen una vida o tienen dos vidas si lo pensamos al ser animales uno tendría a pensar que tiene dos vidas o sea que son diploides sin embargo la respuesta un poquito más compleja y muy interesante y constituye otro ejemplo lo de la naturaleza donde se manifiesta increíblemente la matemática en este caso la secuencia de fibonacci si lo pueden buscar en el google o seguramente en algún momento incluiré un vídeo de esto que realmente vale la pena bien con esto concluimos este vídeo muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo